Duarte grabó este video en el que describió las condiciones de su entrega. De acuerdo al convenio establecido con el gobierno federal, se he detenido. Vamos al reclusorio, ahorita. Llegó Félix Salgado Macedonio al INE. Nos comenta que mañana a primera hora se va a dirigir al trife. Esta institución ha quedado completamente desacreditará. Se hace justicia, de arriba para abajo. Estamos cumpliendo cinco años. Muchas gracias.